Que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf El día 15 de diciembre se estrena Spider-Man No Way Home Película que todo el mundo está esperando Todo el mundo está esperando que salgan los 3 Spidermans Y todo el mundo espera que esta película sea épica Pero hay veces en las que Marvel no hace tan bien las cosas No solo no cumple las expectativas, sino que se caga en ellas Hoy te vamos a hablar de 5 veces en las que Marvel arregló todo Y lo acomodó para decepcionar por completo a sus fans Que comience el video por favor hermanito, puchale play Número 5, la historia de Nick Fury y su ojo Nick Furia siempre mantenía un poco de misterio en su personalidad ¿Cómo es que llegó a convertirse en el líder de S.H.I.E.L.D.? ¿Siempre fue así de duro y exigente? ¿Pero sobre todo por qué usa un parche en el ojo? Desde Capitán América y El Soldado del Invierno Nos entró la curiosidad de cómo fue que Nick Fury perdió su ojo izquierdo Fue en esta película cuando vimos su cicatriz Y fue en esta misma película cuando Fury hizo una referencia sobre el tema Uff, seguramente la pérdida de este ojo tiene que ver con una historia de amistad y traición Claro que sí La historia verdadera llegó en Capitán a Marvel Cuando después de una batalla por el espacio Fury está haciéndole cariñitos a un gato alien Que tuvo un papel más o menos importante en la película Mocos El gato se desespera y de un arañazo se quita a la gente de encima Fin Así fue como Nick Fury perdió su ojo ¿Y ya? Así es Uno de los misterios más grandes de todo el UCM se resolvió en un instante y en una escena sin tanta gracia Obviamente todo el mundo esperaba más Y la única duda que tengo ahora es ¿Cómo reaccionaron los Vengadores al enterarse que Nick Fury perdió su ojo gracias a un gato? Put your job, kill your family Número 4 El Ragnarok de Thor El Thor es uno de los personajes más importantes en el universo cinematográfico de Marvel Lo vimos brillar en la primera película de los Vengadores Lo vimos en conflicto contra su hermano el Loki en The Dark World Y fue uno de los primeros en tener la intención de encontrar las gemas del infinito antes que el enemigo en Avengers Age of Ultron Thor Ragnarok prometía ser una de las historias más importantes del personaje Porque auguraba el final del reinado de Asgard Si es que nos basábamos en la mitología nórdica y en los cómics obviamente Y si, Thor Ragnarok fue todo eso Pero con comedia hasta por los codos No exageramos, esta película hace un chiste cada 15 segundos creo Lo cual no está nada mal Pero le quita seriedad a todos los acontecimientos importantes Y vaya que en esta historia suceden cosas bastante importantes Odin se muere, todos los amigos de Thor también Hulk vuelve Aparece una de las villanas más poderosas del universo Marvel Y Asgard es destruido por completo Todo eso debería tener impacto Pero los chistes rápidos, gama de colores y el soundtrack le quitan toda la importancia que deberían de tener Oye Thor, un favorcito por favor ¿Podrías dejar de hacer chistes por cinco minutos? Fíjense que a pesar de todo lo entendemos Tal vez Marvel tomó la decisión de hacer una película más entretenida de Thor Debido al poco apoyo que tuvo en The Dark World Que es considerada como una de las más olvidables del universo Marvel Número 3 La motivación de misterio en Spider-Man Far From Home Spider-Man es uno de los superhéroes más queridos en el universo de Marvel Su personalidad, problemas personales y lo difícil que representa mantener dos identidades en una sola Lo hace uno de los personajes más interesantes Pero lo que verdaderamente lo hace brillar son sus enemigos El Duende Verde, el Doctor Octopus, Venom, Kraven, etc, etc La lista es interminable y cada uno de ellos tiene su propio carisma e historia En Spider-Man Far From Home, el villano misterio es interpretado por Jake Gyllenhaal Un hombre que usa chingos de drones para crear ilusiones Uff, qué miedo, qué terror Esta versión de misterio es bastante impresionante Y Jake le da el toque perfecto a este tipo que no se la piensa dos veces en traicionarte Lo malo viene cuando nos enteramos cuál es su motivación, su historia de origen Fíjate que resulta que en el pasado trabajaba para Tony Stark en un proyecto de tecnología holográfica Y como Stark lo despidió, el tipo junto a más gente menospreciada por Industrias Stark Y así comenzaron un plan diabólico para engañar a Peter Parker Pues después de la muerte de Tony, este heredó el comando y liderazgo de casi toda su tecnología ¿Ves? Eso no fue tan difícil Suficiente teníamos con un Peter Parker becario de Tony Stark Un Peter que huye de sus responsabilidades y que estaba más preocupado por una morrita Que por ser el heredero de la tecnología más cabrona del mundo mundial De alguna forma Marvel se la sigue arreglando para meter a Tony Stark en la historia de Peter Parker Sabemos que esta versión del superhéroe es bastante joven y aún está formando su propia historia Pero cómo quieren que comience a escribirse si sus conflictos siguen dependiendo de Antonio Stark ¿Qué necesidad había de relacionar a Misterio con el Iron Man? Si ya de por sí solo es un villano bastante decente, no lo sabemos A lo mejor Marvel todavía no se entera que Tony está muerto A lo mejor no les llegan las noticias hasta allá donde trabajan Si quieren yo les escribo una carta donde les diga así explícit... ¿Eh? Eso pues A lo mejor Marvel todavía no se entera que el Tony está muerto Si quieren yo les escribo una carta A lo mejor no les llega el correo hasta allá donde trabajan Yo les escribo así explícitamente lo que pasó Chespende Número 2 Quicksilver en WandaVision WandaVision se estrenó por la plataforma Disney Plus Y fue vendida como una serie que afectaría a todo el universo de Marvel Incluyendo la próxima película del Doctor Strange Multiverse of Madness Todo el mundo tenía teorías de cada capítulo Y semana tras semana nos sentábamos a ver con mucha atención cada minuto de la serie Pues estaba llena de simbolismos y de pistas que daban a entender que al final llegaría una revelación o evento Que explotaría el universo de Marvel como lo conocemos Si, los fans también pedían cosas que rayaban el absurdo Decían que aparecerían los 4 fantásticos Que el Spider-Verso estaba confirmado Que el multiverso se desataba por acá Que Mephisto dominaba a Wanda Y que los X-Men de Fox entrarían al UCM Esta última teoría cobraría todo el sentido del mundo Cuando al final de un episodio Quicksilver hacía su aparición Pero no el del UCM Aparecía el Quicksilver de Evan Peters ¿Cómo chingados no querían que nos emocionáramos? Para acabarla de joder Marvel y los actores daban indicios de que algo gigante ocurriría en el último episodio Y todas las dudas y teorías cobrarían sentido Sí, los fans pusieron de su cosecha con expectativas extremadamente altas Pero hay que aceptar que Marvel las alimentaba con estos cameos y entrevistas Que al final no llegaron a absolutamente nada El multiverso no apareció La verdadera identidad del Evan Peters era un don nadie Y el cameo prometido era el mismo Paul Bettany pero en color blanco WandaVision fue una buena serie y seguramente afectará al Doctor Strange en su segunda película Pero ni de broma se acercó a todo lo que prometía Otra desilusión Antes de ver el primer lugar vamos a algunas menciones deshonrosas Así es Número 1 El mandarín en Iron Man 3 ¿Qué no se ha dicho ya de Iron Man 3? Me gustaría decir que simplemente mala y por lo mismo olvidable Pero esta película es tan caca que todo lo que vimos en ella jamás se nos va a olvidar Todo aquí está mal Pepper Potts tiene poderes La comedia es excesiva El mandarín solo era un actor Y Tony Stark es tan irresponsable que pone en peligro a sus seres queridos ¿Cuál fue la intención de Tony al dar su dirección? Para mí este fue el pecado más grande de la película Tony venía ya de lidiar con su secuestro Su inminente muerte Su responsabilidad como héroe Y de una guerra intergaláctica ¿Por qué parece que no aprendió nada? Lo más preocupante es que este error parece replicarse en otras historias dentro del UCM Spider-Man ha pasado por varias experiencias y sigue siendo el mismo niño El Doctor Strange juraba proteger la realidad Pero la nueva película de Spider-Man provoca el multiverso Después de más de 4 películas Hulk se volvió un chiste Pareciera que Marvel en vez de avanzar con sus personajes más importantes Está empeñado en ir en reversa En fin, puede que esté exagerando Recuerda que al final de cuentas el experto no soy yo Sino tú, el que está viendo este video ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay alguna otra película o historia dentro del UCM que te haya decepcionado? Escribe tu opinión en la parte de los comentarios Por favor, no me funen Recuerda que este tipo de videos es para iniciar el debate como buenos amigos que somos Culo, el que se enoje No peleen No peleen Hay que llevarnos bien como hermanos que somos Fin Y bueno gente, desde que dejamos el video del día de hoy Espero te haya gustado, te haya divertido Recuerda que este video no es para desanimarlos Yo también creo que los 3 Spider-Mans van a salir Es más, ya prendí mi veladora y puse a mi Spider-Man de cabeza allá en mi casa Nomás por si acaso vayan a ver la película con menos expectativas Así leves, por si acaso Yo me despido amigos, nos vemos en el siguiente video Muchas gracias, bye Chau Chau